hijos de dirigentes cubanos que andan por el mundo o por aquí mismo por Miami sin haber abierto la boca, sino todo lo contrario. Yo por mi parte espero haberte llenado el camino un poquito. Ya sabes que va a ser duro, empieza a ser duro también para ti. Y yo creo que el hecho de que sea más o menos duro está dado en que tenemos un orden en el esquema de la maldad, ¿no? Hablo de la maldad del régimen cubano, se entiende en el hecho de que nos une la consanguinidad con alguna de esas personalidades. Como tú sabes, el orden descendiente es el siguiente. Está primero Fidel Castro, después está Raúl Castro y después está Ramiro Valdés. Ningún otro hijo de Fidel Castro está fuera de Cuba, no hay hijos de Raúl que vivan permanentemente fuera del país, que se sepa y ahora llegas tú. Así que personalmente yo te doy la bienvenida por dos motivos. El primero porque si bien está lejos de mi ánimo a abrir un club aquí de hijos renegadores, por decirlo de alguna manera, siempre sentí por ti una simpatía muy especial, salvando los años que no se paran, que ahora ya no tienen importancia. Siempre te vi como una persona aislada, sin arrogancia y muy sensible. Esa es una opinión muy subjetiva. El segundo motivo es porque con tu llegada a Miami me siento más acompañada y menos sola. Así que mi rol y mi papel en la noche de hoy es ser el agente transmisor de las muchas preguntas que querrían hacerte los que oyen el programa. Así que aquí va la primera. ¿Cuándo saliste de Cuba? Bueno, yo salí de Cuba en octubre de 1995 y me fui a España. ¿Por qué salgo de Cuba? Bueno, yo fui nombrado por efectos de este interés que tenía yo en salir de Cuba, representante de un grupo de música. Era una banda de jazz. Y yo quería ir a París a hacer una inscripción de mi música en la Sociedad de Autores, la SACEN. Y fui a hacer contactos editoriales y estuve, pues, en principio gestionando ese viaje. Mi padre no estaba en Cuba. Él estaba, me parece que para México. Y entonces este planteamiento se hace del permiso de salida... En ausencia. En ausencia, en ausencia, sí, claro. Con Furry, se le hace a Furry. Furry no toma la decisión directamente, sino que la traslada a tu tío. Y Raúl, entonces, decide autorizarlo. Yo tenía a mi esposa y a mi hijo en Cuba. O sea, nunca se pensó que yo iba a hacerlo. De hecho, para mí fue una decisión bien drástica, muy difícil de tomar. ¿Tú en qué año? 95. Octubre de 95. Entonces, yo estuve un mes y pico en París y de ahí salté para Barcelona. En Barcelona estuve tres, cuatro meses y entonces me fui a Vigo. Y durante todo ese tiempo me he quedado viviendo en Galicia hasta que hace un año y piquito vine para acá. Viví allí en España trabajando como profesor. Estuve trabajando también como asistente de redactor de una revista, la revista de pesca. Profesor de música, profesor de... Entonces, el método para salir fue esperar un tanto la oportunidad de que tu padre no estuviera... Vamos a seguir con el latinado. Te voy a decir una cosa. Yo no sabía que mi padre no estaba en Cuba cuando yo fui a pedir esta autorización. Porque yo hice el planteamiento como cualquier otra persona, como cualquier otro representante de un grupo de música que pretende salir. Claro, yo sabía que en el caso mío se iba a tener en consideración que era yo quien estaba pidiendo la salida y que no se iba a tramitar por la oficina de protocolo del Ministerio de Cultura, sino que se iba a decidir en el Ministerio. En Minín, quiero decir. Y así fue. Entonces, bueno, esto se le pasa por la dirección de Asuntos Internacionales de Minín a la ayudantía de Furry. Y ahí entonces ellos deciden tomar o no la decisión. No la toma él directamente, se la traslada a Raúl. Lo cual fue lo mejor que hizo, porque cuando llegué a mi padre, claro, se puso bien disgustado porque a mí me habían dejado salir sin consultar con él. Es muy raro eso. Yo creo que esa fue una jugadita sucia de Raúl con Ramiro. Yo pienso que sí, pero de todas maneras, bueno, yo estaba decidido a salir de Cuba y no hacer otra cosa. El otro objetivo mío era sacar inmediatamente a mi hijo y a mi esposa. Y pasaron dos años bien difíciles ahí, donde tuve que hacer muchas cosas y pasé bastante trabajo en España. Fue muy difícil y escribí muchísimas cartas, hice muchas gestiones, que ahora sería interminable comentar aquí, para poder sacar al niño y a mi esposa. Finalmente lo conseguí después que mi madre muere. Y ese para mí fue un momento tremendamente duro. ¿No pudiste estar con tu madre? No murió inmediatamente, ya estuvo en coma, murió de un derrame cerebral y estuvo en coma unos 15, 20 días. Y entonces a mí se me pidió que yo fuera a Cuba. Pero yo sabía que si yo regresaba a Cuba, yo no iba a ver a mi madre con vida, porque me dijeron ya que no era remisible la situación en la que yo estaba. O sea, desde un punto de vista médico no tenía vuelta atrás. Que lo único que era que no había muerto aún, pero que estaba en coma irreversible. Y yo sabía que iba a ir para ver morir a mi padre y para perder la única oportunidad que yo tenía de sacar a mi hijo y a mi esposa, haciendo la presión que yo podía hacer desde afuera para sacarlo del país. Ramirito, este plan, bueno, que al final se puede cumplir en el 95, tuvo muchos años de preparación. Fue una decisión muy pensada, te costó mucho trabajo. ¿En qué momento tú piensas que tienes que irte de Cuba? Mira, yo tomé una decisión largamente aplazada. Yo decidí hacer lo que hacía tiempo estaba pensando, pero que yo no había hecho porque de alguna manera, y eso yo no le pido a nadie que lo entienda, como tampoco creo que nadie tiene por qué plantearse entenderlo. Cada cual tiene las razones personales que tiene en su vida para hacer las cosas como las hace. Mi padre, para mí, fue una persona en cuya ideología yo nunca creí, pero a cuyo amor me dediqué. O sea, yo tuve una relación con él muy fuerte, muy profunda, que de alguna manera increíble, porque no se puede imaginar que alguien como él pueda tener ese tipo de relación con otra persona, pero conmigo su hijo sí la tuvo, y eso es así, es innegable. Fidel, durante muchos, muchos años fue un padre magnífico, aunque hizo cosas que yo me doy cuenta hoy ya, como padre que soy, que yo jamás le haría a mi hijo, pero él, aquellos disparates que hacía, los hacía pensando que era lo mejor para mí, o sea, que él estaba haciendo algo que era bueno para mí, y yo así lo tomo ahora de adulto. Y fue un buen padre para mí durante muchos años, eso es innegable. Entonces, para mí, eso que dice Fidel, que dice tu papi, por decirlo de esa manera, porque es que estamos hablando ahora como hijos, no estamos hablando como adultos, estoy hablando como te pudiera haber yo hablado a ti cuando tú eras una niña. Como era un hijo.